Pues empecé a hacer aletismo solo como hobby, yendo a competiciones, lanzando, me fueron llamando a concentraciones de la española, destacaba y los entrenadores veían mi capacidad de aprendizaje, que tenía habilidades. Para lanzar no hay muchas variantes, es una técnica, es invariable y es requerida de muchas horas de sacrificio, de muchas horas de entrenamiento. El lanzado del disco primero tiene que ser muy ágil, muy rápido, muy explosivo sobre todo y muy técnico. Mi mayor éxito deportivo en el peso fue el año pasado en Valencia, en el Campeonato de España lanzé 18-39, en el europeo también mi gran hazaña fue pasar a la final con el pectoral roto, de 17-34 pasando el décimo, para mí este año haber sido doble campeón de España tiene un mérito. Mi futuro más próximo el año que viene es el Mundial de Kazán, ahí es donde me gustaría ir en las dos pruebas, en peso me gustaría, quiero ir a por el récord de los campeonatos de pista cubierta que son 18-56 creo, y en disco me gustaría hacer récord de España. Cuando salí de la lista y vi mi nombre, la verdad que se me estremeció el corazón porque representar a tu país es como un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!